No está listo. No vamos, no vamos. ¡Ay no! No agarró. ¡Suéltanos! ¿Por qué compraste este pulpo tan feo? ¡La vida real no es feo! ¡Opa Sergio! ¡Hola! ¡Buta masacre! ¿Qué tal vamos? ¡Vamos bien! ¡Este es super mono! ¡Vamos bien! La verdad es que está chulo. ¡Paprazos! ¡Es deportista! ¡Por favor suéltenos! ¡No! ¡No! ¡Ah! Nos saltó Dike. ¡El arte de la adulación! ¡Cállate una vez y ponte a disparar! No tenemos que dispararle. ¡Estamos atascados! ¡Versus! ¡Dispara para salvarnos! ¡Funciona! ¡Sigue disparando! No puede dar con... ¡Ay! ¡Tenemos que quitarle! ¡No! ¡Derecha! 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 Hay que darle al tentáculo mejor. Tentáculo fuerte. En la cara. ¡Aaah! ¡Se hundió! ¡Él va a salir otra vez! ¡Que aún no juego jugando al goti! ¡Sí! Jugando al goti del 2019 goti. ¡Aquí los patos no les caemos bien! ¡Que no se acerquen! ¡Judad con los patitos! ¡Derecha! 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 ¡Judad con los patos! ¡Derecha! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derecha! 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 ¡Venga! ¡Aquí ven otra vez! ¡Prepárate! ¡Prepárate los ETE! ¡Vamos! ¡El tentáculo! ¡El tentáculo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Estás bien! ¡Me da vueltas la cabeza! ¡Pero aún no tengo! ¡Bomba! 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 ¡Es el frente! ¡Derecha! ¡Bomba! ¡Ay! ¡Tentaculo! ¡Bomba! ¡Este... ¡Bomba! 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 ¡Tentaculo! ¡Mejor! ¡Se frente, se frente! ¡Se frente, no está malo! ¡Ponga, ponga, ponga, eh! Mejor que seño. Vas a morir, pelotudo. ¡Oh, oh, oh! ¡Para nada! ¡Rápido! ¡Muere! ¡Pelotudo! ¡Moriste! ¡Ay, tentáculo, tentáculo!